Elementos preventivos de la unidad 2278 atendieron al llamado de auxilio por parte del personal de vigilancia de la tienda departamental Milano, ubicada en avenida 20 de noviembre entre calles Juárez y Victoria, donde detectaron a una persona hurtando. El hoy inculpado dijo llamarse José Ángel Reyes Olivas, de 29 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Miguel de la Madrid, al cual detectaron sacando del establecimiento sin pagar una chamarra con un costo de 419 pesos. Por ello fue trasladado a los separos de la estación central y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para que responda por el presunto delito de robo.